¿Qué tal? Hoy es viernes, seguidores de Motoright. Hoy os vamos a explicar las características y os vamos a presentar la bota Sidi Kayan. Bueno, esta bota, para empezar, estamos hablando de una bota piel con reflectantes, con tonos de piel leante y piel normal, de Gore-Tex, importantísimo, ¿vale? Es una bota muy completa. Estamos hablando con protecciones de tobillo, laterales de talón, de punta reforzada, con un grip espectacular, que es la misma suela que calza la Sidi Adventure 2, la primera hermana mayor. Estamos hablando con doble velcro, para que sea más cómodo quitar y poner. Por supuesto, los acoletes van cerrados hasta arriba, acolchados con memoria. Y estamos hablando de que lo más, quizá una de las características mayores que tiene la bota o más fácil de reconocer es la hebilla exterior, que además que es de carraca, es muy fácil de quitar y poner, además se hace de protección, ¿vale? Este plástico duro. Estamos hablando de un precio espectacular, un precio inmejorable. Con esta bota, que tienes para 8 o 9 meses al año sin ningún problema, con un regalo que vamos a hacer ahora, que es los calcetines de lana de Merino, de la edición de imitada de Motoright, aparte de que nos dan un calorcito de maravilla, nos da una comodidad increíble, estamos hablando de que está totalmente completa. Y, si tienes alguna pregunta, consultas motorred.com.